Aquí tenemos en Santiago En la calle Jacuba Al lado de la plaza del guionero Comienza el mural de esas grandes artistas dominicanas y cantantes Sonia Silvestre Chaitín Goco y más Mura en reconocimiento de esas grandes artistas y cantantes dominicanas Cecilia García, Lucio Vincioso Mura Hecho en la calle histórica de Santiago de Ocaba y Vero